Xochitl Galvez prepara sus spots publicitarios para pre-campaña y se menciona como la pobre niña de las gelatinas Híjole mis troles, esto apenas empieza, el cochinero va a empezar a salir mis troles Y claro, el chantaje emocional a flor de piel con estos personajes En especial claramente a estos conocidos como los carroñeros del frente amplio mis troles Ahí patrocinado específicamente por el PAN Que recordemos que son requeterre buenos para ser mella de la desgracia ajena Cómo no olvidar aquel momento en que la línea 2 del metro ¿Qué si fue la 2? Ay, no me acuerdo la que se cayó Pues ahí estaban los miembros del PAN buscando a ver con qué alma en desgracia por el fallecimiento de sus seres queridos Pues andaba ahí viendo quién le seguía la gracia a estos pelmazos Para ir ahí a firmar en contra de Shane Bowne y no sé qué tantas cosas mis troles Híjole, una verdadera desgracia para la naturaleza esos personajes Que tienen a mal llevar por su parte a Xochitl Galvez al tema de la precandidatura presidencial No sé por qué me veo tan brillante el día de hoy Yo sé que destello en luz, yo sé Soy un poco orgulloso y lo sé Pero no sé por qué hoy estoy destellando mucho en luz No hay gran luz extra A ver, Alexa, apaga luz cuarto No cambió absolutamente nada A ver si apago esta No, pues me van a ver el lado oscuro Pero bueno, mis troles Hoy les traigo algo que curiosamente me topé en redes sociales Referente a nada más y nada menos que a Doña Chochitl La señora de las jaletinas Y es especialmente un tema que lleva el chantaje emocional a temas del descaro Ahora sí que recordemos que esta personaje está conformada por varios partidos Vemos que el carroñerismo lo saca muy bien del pan Y el cinismo del PRI también está en ella Haciendo descaradamente el chantaje emocional En este spot publicitario, mis troles Que les voy a poner por aquí A ver, según yo ya lo tenía aquí preparado But I'm not sure A ver, o sea, no estoy seguro Para los que no parlan el inglés acá como yo Chido, chido banda A ver, vamos a ver Aquí tengo el audio Escuchemos Es de radio, mis troles Así que no hay vista Pero me llamó mucho la atención El hecho de que O sea, como es una candidata de la coalición Pues obviamente Es este ¿Cómo se llama? Pues obviamente es parte del PAN El PRI y el PRD Entonces Cada spot que hay del PAN Pues sale este anuncio Y cada spot que hay del PRI Pues sale este anuncio Y cada spot que sale del PRD Pues sale este anuncio Entonces me tocó la desgracia Mis troles De que en el En el tiempo en el que estaba Escuchando esa Esa madre Pues este Terminó uno Y que decía Mensaje para los militantes del PAN Y luego inicia Completamente El mismo El mismo spot Publicitario Pero al final decía Mensaje enviado Para los militantes del PRD Cero Cero estructura En sus En sus propagandas Mis troles Pero bueno Escuchemos el desmadre Que trae Que trae La 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 Chochil A ver Aquí en el podcast de W Radio A ver Aquí está Miren Es después Es después de este anuncio Preparan sus sueños La historia de una niña Que vendió gelatinas Para ayudar a su familia Rebelde y decidida Huyó del maltrato A la Ciudad de México Y se convirtió en ingeniera Y jefa delegacional Aclamada por los ciudadanos Sorprendió a México Al convertirse en la líder esperada Ella sabe lo que cuesta salir adelante Y quiere que para ti Sea más fácil Esta es la historia de Xochil Cambiemos el rumbo PAN Mensaje dirigido a militantes De acción nacional Esta es la historia de una niña Que vendió gelatinas Para ayudar a su familia Rebelde y decidida Huyó del maltrato A la Ciudad de México Y se convirtió en ingeniera Y jefa delegacional Aclamada por los ciudadanos Sorprendió a México Al convertirse en la líder esperada Ella sabe lo que cuesta salir adelante Y quiere que para ti Sea más fácil Esta es la historia de Xochil Mensaje dirigido a militantes del PRD Dentro del proceso de selección interna PRD Hablarán ¿Cómo la ves mis troles? Ay disculpen que se los puse dos veces Pero así me tocó a mí Así me tocó a mí mis troles Me lamenté a mí y yo dije ¿Qué rayos? ¿Qué cagajo? Como diría el Tuca mis troles ¿Pero qué cagajo está pasando aquí? Y desgraciadamente Pues se topa uno Con que es la realidad de las cosas mis troles Así es como Esta mujer está buscando Lograr la atención del público En general Aquellos votos indecisos Y aquellos que estén decidiendo Aún por quién votarán mis troles Pues entrar al chantaje Emocional Por ahí también ya estaba el spot Publicitario En donde Menciona el lugar En donde vendió las famosas Jaletinas Que vendió para ayudar a su familia Que ojo mis troles Ojo Miren Yo Yo no digo que sea mentira Yo no No necesariamente Tiene uno que decir Ah miren Es mentira Nunca vendió jaletinas Ok Ok But Hay mentira Bueno Hay verdades Que pueden sonar Como una gran verdad Y que finalmente No son como tal No Por decir Yo vendí gelatinas Para ayudar Bueno para no copiarle Para no copiarle Yo vendí tamales en el centro Para apoyar A este A que A niños en situación de calle Realidad Grumpy Fue Y le compró Dos tamales A un señor Vende tamales Y se los regaló A dos personas Pobres No es mentira No es mentira No es mentira Yo Compré tamales Para ayudar a los pobres Cierto o no Entonces Pues la verdad De las cosas Es que no sabemos La verdadera verdad Y es ahí Donde se queda La interpolación De ideas Mis troles La interpolación De realidades Que hacen Que la gente Pues caiga de repente En estos temas Porque a Xochit La traen aquí Como de Ay como de El verdadero Este Eje del cambio Y demás Y la tenemos De repente Celebrando La victoria De mi ley Como la ven Mis troles Como la ven Además de que Pues su pre campaña Ya empezó Y este Como les digo Es el inicio De la mayoría De chantajes Emocionales Y otras técnicas Bajas Que van a comenzar A utilizar Por ahí también Ya había un video De Claudia Chainbound Con Xochit Galvez En donde Comparaban Las Pues los Bienes De cada una De ellas En el que Mencionaban Que Xochit Pues nació Desde abajo Y logró Llegar a donde Estaba Por su propio Mérito Y esfuerzo Cuando Claudia Chainbound Pues ya estaba Ahí Ya estaba En lo alto Ya estaba Financiada Y ya estaba Muy apoyada Para tener Un futuro Prometedor Eso es lo que Dice Xochitl Vamos a ver Con que le termina Respondiendo Chainbound Y como Va empezando Esta comunicación Entre campañas Politiqueras Pedorras De las cuales No deben Olvidar Traer su paraguas Mis troles Porque Puede caer La lluvia De puposa Y uno se queda Así de Cuidado Entonces hay que saber Hay que saber Proteger mis troles De la falsa información Y también De estos personajes Que andan buscando Nada más Pues derrocar La realidad Y buscando Que una mentira Repetida mil veces Se vuelva Una realidad De hecho En esta estación Que donde Escuché Estos spots Que se llama W Radio Mis troles Hay una parte En donde Hay un spot En donde nada más Se promociona Pues la estación Y dice W Radio Es el lugar En donde Se genera La noticia Y yo me quedé Pensando así de O sea Lo iba escuchando Y lo he escuchado Muchas veces En mi vida Ese Ese spot W Radio Es el lugar Donde se genera La noticia Y yo Quizás Llegan al cinismo Y descaro Del PRI Mencionando Que Mencionando Que ellos Generan Sus noticias Wow Tremendo Cinismo Mis troles Pero bueno Que podemos Especiar De medios Pasquineros De medios Chafaldramas De medios Chayoteros Mis troles Que nada más Andan ahí Mezclándole Mezclándole A la noticia Mis troles Pero bueno En fin Este fue un Flash 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 En el grumpy Casi me descalabro Para todos ustedes Mis troles Aureos Y al ratito Les pongo El último Del día De hoy Agárrense las nachas Para dormir Y cuídense Al ratito Los veo Guaaaaa